Cuando comemos, el alimento entra por la boca. Aquí comienza la digestión. El alimento parcialmente digerido va atravesando el tubo digestivo, donde continúa la digestión. En el intestino, el alimento digerido pasa a la sangre que lo distribuye a todas las células del cuerpo. Todos estos fenómenos ocurren en la atmósfera terrestre, que es una delgada capa de gases que rodea toda la Tierra. Los meteorólogos llaman cielo a este espacio en el que suceden los llamados fenómenos meteorológicos.